Bárbaro con Farito Tuve lugar de haberlo agarrado y no lo agarré por andar vacilando Andando yo transitando por las orejas del cerro Andando mi cabalita pero me hizo falta el perro Tuve lugar de haberlo agarrado y no lo agarré por andar vacilando Tuve lugar de haberlo agarrado y no lo agarré por andar vacilando Bárbaro con Farito Bárbaro con Farito Bárbaro con Farito Bárbaro con Farito Tuve lugar de haberlo agarrado y no lo agarré por andar vacilando. Tuve lugar de haberlo agarrado y no lo agarré por andar vacilando. ¡Oye, no, amor! Nos vamos hasta la lajilla, compadre. Salud a toda la ciudad, amorito. Ya con esto me despido, cantando con el astuario. Andaba mi cabalín, pero me faltó el tesoro. Tuve lugar de haberlo agarrado y no lo agarré por andar vacilando. Tuve lugar de haberlo agarrado y no lo agarré por andar vacilando. ¡Oye, no, amor! ¡Sabor! ¡Ay, qué duele cabalí, compadre!